En ascenso hasta las 21 por Radio Única. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos, tengan cuidado, tengan cuidado, porque los tenemos rodeados. Me preguntas por qué, todo te reí, somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en ascenso. Contento, recargado. Hoy la mesa, mesa media chicona hoy. Buenas tardes viejos desagradables y Luisito. Hola, hola hermosa. Bueno, ya que empezamos por el lobo marino de un pelo o de tres pelos. Adelante, preséntese. Buenas noches, Luis Lorenzo, el Vasco Telechea. Buenas noches, Carlos Distrito. Hola, buenas noches, José Rosenberg. Con este celular. Con celular nuevo y con WhatsApp. Muy bien. Buen día, el sordo. Buenas noches. Falta que venga Juan Viladri, que no sé si se iba directo para cubrir el señor. Así que bueno, pero... Sergio Deniz. Sí, exactamente. Bueno, muy contentos. Tanta ganó, el día de la madre, la madre, la mamá. Ganó, gustó, jugó y ganó. Muy bien. El programa de hoy se lo vamos a dedicar... Andate a la de tu madre. El programa de hoy se lo vamos a dedicar, primero que todo, al día de la madre, a todas las mamás. Y en segundo lugar, a un bohemio de ley que cumpleaños. Un gran putañero. Sí, también, también. A nuestro amigo el doctor Norberto de Baja. Qué cumpleaños. Un gran cumpleaños. Así que... Un gran putañero. Sí, también es putañero. Sí, pero se hace el dobulu, ¿eh? Sí, se hace el dobulu, ¿eh? Sí, se hace el dobulu, ¿eh? El doctor, muy serio, tiernito, todo ahí, pipí, cucú. Súper putañero. Pero... Exactamente. El mejor médico cardiólogo de la Argentina. ¿Qué? ¿Te paga propaganda vos? No, pero... Ah, bueno. Es la verdad, está en televisión, está en televisión, está en televisión. Bueno... El domingo lo vi en televisión. Bueno... Callearte, viejo borracho. Bueno, Atlanta ganó el domingo, la verdad que jugó un muy buen partido. Muy buen partido. Como dijo José, gustó, goleó y ganó. Y la gente se ilusionó. Y se ilusiona. Así que por lo que vendrá. Luisito Servías y Digo Peta. Primero, para abrir este comentario, vamos a decir que una información... Qué gordo boludo. Bueno, aflojemos, aflojemos un poco. Vamos a anunciar lo que dijo la comisión directiva. Que hay una asamblea del día 11 del 11, ¿no es cierto, Carlitos? Sí, el 11 del 11. Una reunión de asambleístas. Una reunión de asambleístas. Muy bien. Es para aprobar los balances. Van a dar informes sobre las obras, sobre el estadio cubierto, sobre los juicios que hay en contra del club. Y de una reforma del estatuto. Esperá que Luisito va a leer el comunicado. Bueno, el comunicado empieza así. La comisión directiva del Club Atlético Atlanta resolvió convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 11 del 11 del 2015 a las 19 horas en la sede social Cita del Jumbo, 540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratarán los siguientes puntos. Primero, designación de dos asambleístas para firmar el acta. Segundo, consideración de los estados contables, balances correspondientes al ejercicio cerrados, el 30 de junio del 2015. Tercero, informes sobre obras realizadas en el último año. Cuarto, informes sobre el proyecto de estadio cubierto, Buenos Aires-Atlanta Arena. Esto debe ser cuarto bis. Informes de proyecto de ley Humboldt-550. Quinto, informes sobre los juicios contra el club. Sexto, proyecto de reforma del estatuto social. La convocatoria a esta asamblea se publicará en el goletín oficial de acuerdo a los tiempos y formas previstos en el estatuto social. Los asambleístas podrán retirar copia del balance del último ejercicio a partir del 1 del 11 del 2015 en la administración de la sede social Humboldt-540. ¿Listo? Bueno, volvamos a... Los asambleístas se pueden retirar... Van a tener que retirar el balance por el club. Desde el día primero. Desde el día primero. Así que, 10 días está bien para analizarlo. Está bien. Esperemos que cumplan. Sí, sí, ojalá lo entreguen en tiempo y forma que últimamente... Un día antes. No, el año pasado creo que una semana antes estuvo. Sí. ¿Sí? Y anteriormente también hubo bolonqui. Pero bueno, esperemos que se vaya normalizando todo y seamos un club acorde a las circunstancias. Un club grande y que las cosas se respeten. Esperemos que sea así. Bueno. A ver, la impresión tuya al visito del partido del domingo. ¿En qué madrugaste? Espectacular los jugadores. Me gustó mucho Bonfini. Creo que se merece... La selección para los jugadores. La selección. La selección. Poropopo. Poropopo. Me gustó mucho el primer tiempo. Creo que se atacó mucho más. Al respecto al partido frente al Cristán. El segundo tiempo se durmía un poquito. Vamos a... No, el otro equipo también juega, ¿eh? Un poquito más. No te creas. Los primeros minutos, pero después lo liquidó. A ver, Morón llegó solamente con el gol del descuento. Y después de ahí nada más. Creo que de ahí Atlanta empezó a levantarse, mover un poquito los esquemas y tratar de liquidar el partido. Así que vinieron los dos penales. Uno de Bonfini y el otro de Galeano. Y... El último gol no me acuerdo quién lo había hecho. El Galeano es el cuarto gol, es el penal. Ah, verdad, verdad. Pensé que estaba... Que se lo hicieron a Manchilleri. Más, que no sabemos exactamente. Manchilleri le preguntamos y me dijo... Eh, sí. Le empujaron. Y mirá... Aterrizó... El que fue un penalazo fue el que le hicieron al Chaco Guzmán, que se hizo una jugada maradoniana. Ah, sí. Seguro en el canche y lo barrieron. Se cuenta bien Guzmán, ¿eh? Sí. La verdad que... Lo benefició el cambio de punta. Cuando estaban apretando por el 2 a 1. Bueno, uno es eso y el segundo... Simplificó el partido. Y segundo es que Villeri le dijo que lo iba a tener mucho más en cuenta a la hora de jugar. Y bueno, es ahí que el Chaco está rindiendo un poco más. No, está rindiendo. Está explotando. Porque le iban a poner un kilo de trotil en el culo. Una cazabobos. Bueno, José, ¿tú cómo tuvo iniciatión? Un gran partido de Atlanta. No sé si no fue uno de los mejores del campeonato o de la era de Villeri, ¿no? Tiene 7 partidos. Sí, sí. Pero jugó muy bien. Me gustó mucho el primer tiempo. Se pudo haber ido con algún gol más de ventaja. No, ellos también tuvieron un par de opciones. Sí, está bien, pero... Es la de nosotros para adentro, la de ellos para afuera. Bueno, a veces hay que ligar un poco también. Pero jugó bien, jugó bien. Me gustó mucho Guzmán. Me gustó Boppini. El central. Jugó bien Cortizo. Montagnoli bastante bien. Hace rato no jugaba. Silva también. Silva muy bien. Salvo Mancinelli, que está corriendo... Lo dijo él mismo, ¿eh? Está corriendo más que la pelota. Sí, sí. Pero aporta mucho para el equipo. Para mí es muy importante Mancinelli. Pinarri también dijo lo mismo. Mancinelli jugó bien el otro día. Para mí jugó bien, ¿eh? Juega bien, pero... Juega de muchas ganas, muchas ganas. No, pero jugó bien, no estuvo tan acelerado el otro día. Ah, jugaba bien, pero... Estamos hablando de los últimos partidos, no exactamente el último. Pero relativamente todo el equipo jugó bien. Ahora es muy bueno lo del técnico. Está probando jugadores, está haciendo cambios. Ahora quedan tres fechas. Está bien, que pruebe, que encuentre bien el equipo para el octogonal. Y bueno, ahora la gente espera ansiosa el octogonal. Esperando que... Los jugadores saben, ¿eh? Saben que si pierden no hay revancha en el octogonal. No, por supuesto. Perdiste y te fuiste. Por eso. Están enchufados. El equipo está enchufado. Está bien que en estos momentos están jugando sin presión. Eso también se hace sentir. Jugar sin presión. Saber que está clasificado. El cuarto puesto ya está seguro. No se lo saca nadie. Porque el que está a tres monos ni está a diez puntos. Así que... Y el tercer puesto está difícil también porque ganó defensores. Está a seis. Y bueno... Pero el cuarto puesto está asegurado. Así que estos tres partidos que quedan es para encontrar el equipo y ver en el octogonal a ver si lo podemos insuciar, ¿no? Tenemos un fin de año feliz. Sí. Si está Juan Vidal y escuchando, que llame para salir al aire e informe. Ahí lo tenés al... No, no, no le diga eso. No. Es nuestro amigo. Es nuestro amigo. No, que llame para ver si está yendo a ver el señor. Luisito, tenemos un... Córtele. No, no, no. No sirve. No sirve. ¿Eh? Mi opinión no vale... ¿Te escucha bien? ¿Cómo no va a valer? ¿Te escucha bien? Maravilloso. Más o menos. Bueno. Dale, si te despares, dale. Bueno. Para mí, yo coincido. Yo creo que jugó muy bien. Y para decir eso. Tonto de mierda. Prosiga. No hablo más. No, no, no. Prosiga. No, no, no. Hablamos. No hablamos ninguno. Hacemos silencio. Pache. Bueno, voy a seguir. Mejor que no hable el viejo ese. Dale. No, no. No, jugó muy bien. Atlanta... Ahora, yo no entiendo. Este, sacando Cortizo, es casi el mismo equipo que había formado Ciales. ¿Qué cambio acá? Y la cabeza. Cinco partidos seguidos, salvo algunos cambios que hizo por, como se llama... Suspensiones. ¿Eh? Lesionado. Amarillias. Claro, pero es más o menos el mismo equipo. Paró de otra forma. Hubo una realidad de... No, lo que noto... Igualmente, cuando los equipos se ponen, se meten atrás, como fue San Carlos, o como fue... Le cuesta. Barraca Central, ahí le cuesta, Atlanta. Y ese va a ser el caso del octogonal también, porque no te van a venir todos, salvo equipos grandes, no te van a venir a atacar como vino morón, como vino platense. Te van a meter atrás. Y ahí le cuesta, Atlanta. Hay que buscarle la vuelta. También es modo, porque no se escucha un carajo. Vos no escuchás porque sos sordo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el operador tan agresivo? ¿Qué pasa? Te vamos a cagar trompada entre los cuatro. José solo va a ir, ¿eh? ¿Escuchás bien vos, José? No, no escucho nada, que está en el auricular. O sea, compren el auricular. ¿Quién es José? El borracho. ¿Usted escucha bien? Perfecto, José. Yo no escucho nada. No, una audiometría. Otro sordo. El tema es, como dijo José, coincido plenamente, hay que ver cuando el equipo tiene presión. Cuando tiene presión, ahora no está jugando por nada. Está jugando para terminar más arriba, nada más. Hay que ver, o cuando vas perdiendo un a cero, ahí quiero ver el equipo. Quiero que me demuestre que no es un equipo ciclotécnico como fue durante todo el campeonato. Así que, bueno, la gente estaba contenta, los jugadores estaban muy contentos cuando fuimos a hacer los reportajes, todo un clima distendido, todo bien, así que... No, 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 está bien, está bien, pero te das cuenta que no hay roces, no hay nada, igual el técnico gana, pierda, siempre salen de la cara, dan sus explicaciones. Bueno, bien centrado, cuando juega mal lo dice, cuando no juega bien también, y bueno, tiene su opinión, nos respetamos todos, algunos tendrán otra opinión y el tipo la respeta, te lo hace de saber, en el reportaje te dice, yo no coincido, bien, bien. Y aparte no... cuando juega mal, esa le... si Ale cuando jugaba mal te decía que jugaba bien, este te dice. Decime una cosa, Carlitos, ¿se sabe cuándo jugamos ahora? Y ahora, este fin de semana no hay fecha por las elecciones y se verá la semana que viene. Una oreja para Carlitos. Lo que sí, lo que sí, hay un amistoso ahora con San Lorenzo. El viernes, ¿no? Sí, ahora, hoy entrenaron en mi refugio, en el country en mi refugio, mañana también van a ser físicos, y el jueves van a ser fútbol, y el viernes van a jugar un amistoso con San Lorenzo en el gasómetro, a puertas cerradas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no va a haber gente, que no puede ir la gente, va a haber los jugadores. ¿Y los medios? Hasta ahora no. Vamos a tener que hacer un poquito de quilombo para poder ir. No, 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 hasta ahora yo hablé con la gente de prensa de Atlanta, ellos mandaron para ver si podíamos ir y no le contestaron todavía. Bueno, esperemos. No dijeron ni que sí ni que no, así que no. ¿A qué hora es? ¿A la mañana, no? A la mañana, sí. Está bien, podemos ir tranquilos. Sí. Carlitos se fue a mitad de cuadra para hablar. No entendí, a ver, respetímelo, respetímelo. Bueno. Bueno, te digo. Carlitos se fue a mitad de cuadra para hablar. ¿Me escuchás bien, pedazo de trolo? Bueno, dale, dale, vamos. No le den más buena. EH. Bueno, lo que sí, fue a molestado Pedroso, que estaba con cuatro amarillas. Va limpiando. Y llegó a las diez amarillas. O sea que va a tener dos partidos sin jugar. Después con cuatro amarillas están Benítez y Cortizo. Benítez y Silva, Benítez y Cortizo y Silva. Cortizo. Y están con cuatro amarillas de rojo. Pero bueno, tiene que tratar de limpiar para el coronario. Claro. Y después, que le sigue, es Palici, pero tiene tres. Pero tiene que, bueno, Cortizo se va a hacer a molestar, por lo menos para que le den una fecha. Claro, está bien. Pero tiene que estar bien el reemplazante. Sí, el reemplazante Talamonti. Sí, está bien. Y después Talamonti ya puede volver. Esmaíl estuvo en el banco, un chico de las inferiores. Y vamos a ver si Sequeira vuelve también. Porque no... Va rotando. Sí, nos probó a Soto y Torres y a Hernández y Silva. Y para mí... Tienes dos partidos pases. Estraron 15 minutos, no demostraron nada. Creo que Sequeira en 10 minutos está vuelto al partido. Bueno, son opiniones. Son opiniones. José, ¿con quién jugamos ahora el próximo partido? ¿Con Fénix allá en Pilar? No, no. ¿No se juega en Pilar? En La Guay, Urquiza. ¿En La Guay, Urquiza se juega? Sí. Ah, bueno. Bueno, ese va a ser un partido lindo para ver cómo reacciona el equipo cuando tiene que enfrentar a un equipo chico que se te meta adentro. Que se le va a saldar un poco. Sí, sí, seguro. Pero es muy sencillo. No es tan difícil. Porque se te cierran... Bueno, estás tocando. Porque si empezás a meter bomba y bomba y bomba... No sé si estás jugando el local, hijo. No, yo creo que... Estás peleando para entrar en el octogonal, creo. Están por ahí noveno, décimo, por ahí están, creo. No creo que no van a salir a especular nada. Van a intentar salir a ganar. Y después tenemos... Después de Fénix, italiano, que se está jugando al descenso. Y hoy perdió. Hoy perdió. No puede especular nada. Así que... Y italiano se tiene que salir a atacar sí o sí. Porque si no... Los tres partidos que quedan son... Está muy complicado italiano. Claro. Fénix, que está peleando por entrar en el octogonal. Italiano, que pelea por salvarse. Y al Magno también, por ahí llega la última. Estaba tratando de clasificar. Así que... Es entre partidos que... Y arriba, José, ¿qué te parece? No, arriba ya es difícil pasar. No, no, no. ¿Qué te parece quién está más fuerte? Y mirá, Brown la drogue ganó. Defensores ganó. La mayoría juega estudiante. Si gana estudiante, está primero con Brown. Para mí el campeonato está entre estudiante y Brown. Para mí. Y para mí también. Está entre estudiante, Brown y defensor. Sí, defensor. Que es bárbaro que estoy diciendo. Lo pongo en tercer lugar a defensor. Para mí Brown es estudiante. Eso fue lo que me dio. Y Brown jugó muy bien. No sé si todo el año, pero las veces que lo vi, siempre jugó bien. El otro día ganó sobre la hora, Brown. Sí. Ganó sobre la hora. Suerte de campeón. Sí. Me dio jugó estudiante. Pero tanto hubiese ganado tres partidos que tuvo posibilidad de ganar. No, no nos pagamos a... No, no, está bien, pero... ¿Sabés qué es lo bueno de todo esto? Que los dos que no salgan campeón van a llegar desgastados a lo octogonal. Porque van a llegar con... Mentalmente... Ojalá que lleguen a la última fecha con los tres posibilidades. Van a llegar desgastados. ¿Quién es? Los dos que pierden el ascenso, el campeonato. De los tres, los dos que pierden... Yo lo prefiero a defensores. ¿Eh? A defensores lo prefiero que suba a Brown y que se quede defensores. Sí, por supuesto. Porque a mí tenemos un problemita con... Y estudiante también, nos ganó bien acá también, Carditos. Sí, está bien, pero... Bueno, partidos son partidos y habrá que jugar. Habrá que jugar. Pero por el momento están todos los muchachos bien. ¿Lesionado, Carditos? No, lesionado no hay ninguno, salvo Díaz Villán, que se está recuperando de la operación. Pero están todos bien. No, no hay ningún lesionado. Bueno. Bueno, Futsal, ¿tenés algo, Luisito? Antes nos llamó el excelentísimo señor José de Floresta, que manda saludos a todos los integrantes de la mesa, y dice que el partido frente a Fénix va a ser en cancha de armenio. Otro putañero. Ah, parece que lo conocen. Puede ser, puede ser. Hizo mucho lo que va a en cancha de armenio. ¿En la cancha de armenio? Sí, señor. Puede ser. Todavía faltan dos semanas. Todo puede pasar. Y levantemos el programa. No, 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 no. ¿Cómo levanta el programa? ¿Qué pasa? No, no, no. Pero por ahí si pudiesen animarse hasta Platense, y se puede jugar nocturno. Puede ser otra posibilidad también. Sí, hasta dentro de dos semanas, aunque dice que de noche en la provincia no, pero... No, es una exposición de la previda. Bueno, hay que ver. Faltan dos semanas y todo puede pasar. Sí. Bueno, ¿alguna otra información, Carlitos? Sí, Humboldt... Le ganaron los chicos de Humboldt. Ganaron 24 a 15. A DB Humboldt. No sé quiénes son. Quedó punteros. La cosa es que quedó punteros del equipo y está a cuatro de salir campeones. Porque iba a la Madrid punteando, perdieron y ganó Atlanta. Así que pasó al frente. Fefi. Puntzal. Estamos buscando. Luisito se durmió. Está muy bien, está esa computadora. No, no, no. Rosenberg no trajo la sidra. No, mandó... Más te un champán, y vos. Mandó un mensaje acá a Juan... Juan el... ¿Ligardi? El muchachito Sergio Benis. Sí. Dice que no puede venir a la radio. El más putañero. No, no le diga eso a nuestro compañerito. Luisito, ¿alguna otra información? Sí, mira, en la página oficial ya están publicando la nueva camiseta de Atlanta para la temporada 2015-2016. Ah, bueno. Un modelo que por ahora hay 50 y 50 de discusión. ¿Es negra? Es negra, sí. Con mi suerte. Bueno. No, pero hay camiseta que tiene aceptación. Igual es la suplente, así que... Ah, pero si es linda. A mí me pareció linda, eh. A mí me gusta como panarquero, como dijo un amigo mío. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? Buenas noches, caballero, Alejandro Espíritu. Hola, magistrado. ¿Cómo les va? Pero te estábamos haciendo el aguante y no llamabas más. Escuchame una cosa. Ustedes cuando el equipo anda bien no entienden de qué carajo hablar. Lo único que hacen es quejarse. El único bueno ahí es el operador. Espejiel viejo putañero. La verdad es que se puede hacer un programa solo el operador. Espectacular, cada vez mejor. No, 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 no que se agranda. No, no se va a agrandar. Es lo mejor que tiene. ¿Y lo estamos por rajar? Por favor, lo rajan y se termina el programa. Los echan a toda la mierda. No, no, no. Me saco la publicidad. No, Monseñor no lo va a permitir. Me saco la publicidad. Monseñor no lo va a permitir. Le sacamos la publicidad. Espejiel viejo putañero. No, no, no le digas. Espejiel viejo putañero. Exactamente. Che, le ve bien esa computadora del apellido, eh. Se ve que los conoce a ustedes, eh. Lo pusiste de 60 y todo, eh. Che, escuchame una cosita. ¿Le llevó Carlito lo que le traje para ustedes? No. No te puedo creer. No, el viernes se lo llevo, no. No, el viernes. Pindonga de gangonga nos trajo. No te puedo creer. Se la tiene escondida para él, no quería llevárselo. Después les cuento. Un poco de paseo, vale, por Europa. ¿Todo bien? Espectacular. Por suerte, lo que pasa que no hay, el único problema es que no está Atlanta allá, mirá. Pero escuchame, bueno. Sí, pero está Atlanta en Italia. No, pero está la Galatasaray. ¿Cómo? El Galatasaray de Turquía. No sabés lo que es Turquía. El Panathinaipos. Está todo lleno de turcos. Un hijo, no, son unos hijos de puta. Yo fui al mercado perro. No, no, no me digas eso. Pensé que me iba a encontrar con verdura, fruta, viste... Cortellé al viajero putañero. Qué mierda, toda joyería, ropa, te venden hasta tu vieja ahí. La verdad, ¿qué fuiste a Europa? ¿Compré cruceiros? Sí, justamente. Fui a ver un poquito de fútbol porque me había cansado de siales. Entonces digo, voy a ver algo nuevo, a ver si se ve otra cosa por acá. Entonces, me fui por Europa, no encontré nada, me fui por Brasil. Decime, ¿con quién no es el Europa viejo? ¿Comiste pescadito? Los prostíbulos esos que te ponían la flechita con... ¿Les contaste a los muchachos? No, no conté nada. ¿Les cuento? ¿Querés que les cuente una? Mirá que no te escucha nadie. ¿Le viste en Holanda? Mirá que estamos señores. Escuchá esta. Mirá que estamos señores. Le rompieron el orto. Resulta que vamos... Sí, también. Vamos para Pompeya, que la Pompeya es la ciudad que la sepultó el Vesubio. ¿Dónde fuiste? ¿Por Avenida Sáenz, flaco? Dejá de mentir. Escuchá un cachito, así aprendés un poquito, Luisito. Te gusta el orto sucia. Resulta que los tipos, en aquella época, 500 años antes de Cristo, hablaban 250 idiomas. Entonces, dibujaban todo en las paredes por señales. Y venían los... Conquistadores. Los marineros. Bajaban ahí en el puerto. Buscaban los protíbulos. ¿Sabés cómo encontraban los protíbulos? No. Tenían una poronga dibujada en el piso, señalando para dónde iban. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Mirá, pero un segundito. Disculpenlo, monseñor. Disculpenlo. ¡Portíbulo! ¡No va a ir todo de cara acá! Eran unos genios estos muchachos. Sí, pero... Basta de putas. Es lo que me gusta, pero basta. Hubiese dibujado. Hubiese dibujado. Basta de putas. Todo putas lleva. Es lo que me gusta, pero basta. Alguna almejita hubiese dibujado también. No sabés la cantidad de iglesias. Me pudrí de ver iglesias. Iglesias... Y son todos santos. ¡Ortodóxicos! ¡Mira, santos! Ahí hay de todos. Pues, ¿qué fue bien? ¿Qué fue lo mejor del viaje? ¿Qué fue lo mejor? ¿Y qué? ¿A tanto ganó? No, el asadito que te pere. La verdad que sí. ¡Qué asadito que me hizo Carlinhos! ¿Y qué llevó toda falda? ¿Cómo? ¿Toda falda? ¿Qué falda? Por Dios. La falda la que me había impuesta la mujer y nada más. Asado, vacío, chorizo, morcilla, chinchulines. De todo, había. Matápenes de cerdo. ¡Qué bárbaro! Un espectáculo. Con razón empeñó el perro Carlinhos. Escuchame una cosa. Antes de irme, yo le dije que quería salir campeón. Estábamos casi, casi estábamos, ¿eh? No. Decí que no se cayeron los punteros, que si no... Estábamos al zarpazo. Decime una cosa, yo lo felicito a los dirigentes que trajeron a este técnico. Ahora, los mismos dirigentes, la concha de su madre, no podía mentirlo. ¿Cuánto tiempo lo aguantaron la que la jose boludo es? ¿Cuánto tiempo lo aguantaron? Este grandote te lo tuvo en los cagones. ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi, compañero! Un momento de meditación. Yo creo que con Ale vamos a ganar el premio éter, ¿eh? Lo que pasa es que vos hablás con el diario del lunes. Yo con el diario del lunes. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo que este tipo era un animal? Bueno, era un animal. Jugaba en el sur contra las vacas. Que había que conocer la categoría. Los mismos jugadores. Los mismos jugadores ganan partidos, juegan como la gente, con otro técnico. Quiere decir que el otro técnico anterior era un animal. Ojo, ojo, porque la sobrina es muy amiga mía, ¿eh? Pues justamente, por eso digo, vos lo defendías ahí. Condescendiente. ¡Andá! Vos tenías que ser. ¡Pisito! No, ahí había más. Había más, ¿eh? Ahí en la mesa lo tenía Carlito, que Carlito decía, no, en el sur me dijo uno que tiene una radio que juega, que este tipo es buen tipo. ¡Claro, sí! ¡Buen tipo es! ¡Buen tipo es! ¡La censura! Sí, pero después no sabía nada. Bueno, experiencia tuvo muchas. Carlitos es un putañero. Exactamente. Comió pescadito... Salían de para conciales. Perdón. ¿Comió pescadito en la montañita blanca? No, qué pescadito. No sabés lo que había para morfar. Nos subimos... Te digo cómo desayunábamos. A la mañana, salchicha, huevo frito, jamón, queso, fruta. Con razón viniste más flaco. Sí, como 30 kilos más flaco viniste. Una cosa de loco. Y después sí. Te ponías sacarina al café. ¿Cómo? Sacarina le ponías al café. Por supuesto, hay que cuidarse. Todo con Coca Light. Muy bien. Bueno, la verdad, me alegro de que la gente ande muy bien. Que ustedes estén contentos. El operador es un fenómeno. Un fenómeno. Aflojá con el operador que no va a pedir aumento. Aflojá. Pero escuchame una cosa. Es el único que levantaba el plazo. Hace un rato lo vengo escuchando a ustedes. Y como no hay a quién criticar, porque anda todo bien, no tienen de qué carajo hablar. Lo mismo que dice José decía Carlitos. Lo mismo que decía Carlitos, lo decía Morón. Lo mismo que decía Luisito con la boca callada. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de programas? Por eso estábamos esperando que llame vos. A ver, escuché un cachito. A ver. Gracias, Pijiel. Ese es el operador. Operador, ¿qué le va a regalar a Alejandro Pijiel? Ahora corte. No, no, escuché una cosa más y después los dejo. A ver. Estos van a jugar el viernes un amistoso con San Lorenzo. Sí. ¿No será que el presidente nuestro lo va a votar a Tinelli para la AFA? No. Nos va a mandar a la concha de la lora. ¡Tempa! Nos va a desaparecer. No, esta muerte con el otro. No, no, no. Sí, por eso va a jugar a la cancha de San Lorenzo. No, que Monseñor tiene la amarilla, Monseñor. Escuchame. Ya nos está amonestando. No, tiene que ser política. Ahí va a jugar a la cancha de San Lorenzo y lo va a votar a Tinelli para la AFA. No, ni ahí. Y si después van a venir a ser bailando por un sueño en el club. Claro. Y después, ¿sabés qué? Que la primera patada que te van a dar, el equipo que no se mantiene solo, tiene que desaparecer. Va a decir, como el otro que decía, tren que para, tren que cierra. No. No, 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 hombre, es ese. Este Tinelli es igual. Equipo que no se autoabastece, desaparece. Y van a quedar cuatro. Pobre los trenes. Van a quedar los cinco equipos grandes nada más. Exactamente. Bueno, ha sido un honor para nosotros que hayan regresado sano y salvo. Muchas gracias. Bien divertido y un poco más delgado. Muchas gracias. Los felicito a ustedes por el programa. Los felicito porque sé que tienen en el proyecto el tema de la televisión. Córtele, córtele. Eso, la verdad, va a estar muy, muy bien ahora cuando salgan a la tele. Esperá, cuando estemos en la tele, ¿lo llevo al operador? Por supuesto. Prestezarlo al programa, hermano. Pero se va a casar y se va a ir a Inglaterra. Desde Inglaterra lo va a inaugurar. Te salva el programa. ¿Cómo? Una cosa, él se no entiende en esto lo que es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora te va a mandar un saludo de despedida del operador. ¿El operador? Quiere guita. Con eso, los oyentes, hay que trabajar. Bueno, lo dejo, che. Mucha suerte y que terminen bien. Bueno, gracias. La verdad es que acordate de la propaganda, ¿viste? ¿Cómo? Está todo pago. ¿Para qué es el año adelantado? Tomaté las vago. Tomaté las vago. Tomaté las vago. Hay despasaje, papá. Tomaté las vago. Tenemos que dar para el operador. Tomaté las vago. Tomaté las vago. ¿Te importa, Carlito? ¿Se descargo? Yo ya garpe todo. El dólar blue estaba quedando de pasar. Sí, claro. ¿Dólar blue? ¿Qué? No existe eso en otro lado. Acá solo existe eso. Bueno, tenés que reponer, papá. Bueno, vamos a ver quién sube. Si sigue este gobierno o seguimos laburando, no hay problema. Y si sube el otro, ya sabes lo que va a pasar. Te pasó en el 2001. ¿Te parece? Sos más ratón que Rosenberg. Este operador tiene un pedo. Está más pedo que yo. El operador está mangando una sidra. Estamos haciendo una colecta para ver si compramos una. Yo pongo algo, ¿eh? ¿El asado? Por supuesto. ¿Qué problema? Y la nena. Luisito, ya te voy a agarrar. Mirá que vos andás solo en la cancha. Mándenlo a Europa de nuevo al viejo. Me encantó. Bueno, Ale, muchas gracias que estamos en las noticias. Chao, un abrazo. Chao. Operador, vamos a las noticias. La preparación. Casa Ticba. Compra, venta y reparaciones de máquinas de coser familiares e industriales. Batalla del Pari, 1125. Teléfono 4-586-2220. Ferretería Don Juan. Lo más completo en ferretería. De Gabriel Mónaco. Un bohemio de ley. Bonplan 1523. Teléfono 4-772-9529. Y 4-779-2144. Info arroba ferreteriadonjuan.com.ar. www.ferreteriadonjuan.com.ar. Florería Santa Teresita de Carlos Humberto Campocha. Flores en Amores. En la esquina de Velasco y Dorrego. Un amigo bohemio. Más energía. Pilas y cargadores para notebooks, tablets, cámaras de fotos, video, GPS y celulares. Siempre acompañando al bohemio. Cachimayo 46. Teléfono 5-294-1955. O al mail javier arroba más energía guión medio web punto com punto ar. Administración Cartagena. Departamentos y consorcios. 15-5-647-5274. Alfa y Omega. Empresa integral de servicios. Diosbaldo Agüero. Lustradoras, aspiradoras, maquinaria comercial e industrial. Venta, reparación, repuestos y accesorios. Dixter, Turbión, Superspeed, WAP, Woga, Woga, Electrolux. Exposición y ventas. Pringles 835 Capital. Teléfono 4-865-8481. Alfa Omega Servicios arroba yahoo punto com punto ar. Delivery de bebidas Rosenbeers. Todo para eventos y reuniones, cervezas, vinos, gaseosas y fernets. 15-6-162-0144. De lunes a jueves, de 11 a 3 de la madrugada. De viernes a domingos y feriados, de 10 a 5. Nombrando este programa un 10% de descuento. Césped Sintético Deportivo de Carlos Peta. Instalación, reparación y servicio de canchas de fútbol 5, 7 y 11. Osorio 5089, Buenos Aires. Teléfonos 4-583-4703 y 4-551-9182. www.ascespedesintético.com Desde Buenos Aires, Argentina. Nos conectamos con todo el mundo. www.radiounica.com.ar Un sitio para que escuches la radio y navegues por un mundo lleno de novedades. www.radiounica.com.ar AMM Con toda la información, el análisis y las opiniones de los eventos nacionales e internacionales de las artes del combate, junto a sus protagonistas. AMM, Artes Marciales Mixtas. Los miércoles, de 22 a 24. Única. 91.3 Radio. Toda la actualidad de Buenos Aires está en Puente Urbano. Los miércoles a las 8 por Radio Única 91.3 Disfrutá. Pone los pies en el agua. Caminá bajo la lluvia. Momentos únicos. Gobernios en ascenso, hasta las 21 por Radio Única. Luisito es lo único bueno del programa, pero se ríe cuando digo peta. Bueno, gracias por esperarnos. De nuevo vamos a hablar de Atlanta, porque la verdad, cuando gana estamos en el cielo, ¿o no? Contento la semana. Siento partido al hilo, la verdad. Después de ganar, disfrutarnos, ¿cierto? ¿Dónde fuimos, José? Fuimos al restaurante del club, conmigo muy bien. Y amenlo al hermano del sordo de nuevo. Y bueno, la pasamos bien. Fuimos bien. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Camisita? Estaba Camisita con la madre, estaba Campocha con la señora y la hija, el hijo. Bueno, estabas vos, Daniel. Sí. Con mi actriz y Fer. Bueno, yo fui con mis señores y mis hijos. Perdón. Buenas noches. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de hablar con nosotros? Como andan, Gabriel, presidente de Atlanta. ¿Cómo andan, Gabriel? ¿Cómo andan, Gabriel? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Sí, muy amable por hacer este llamado de estos viejos locos, pero queríamos saber que ya está la noticia circulando de la reunión. ¿De la asamblea? Sí. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos reuniendo en comisión directiva, pusimos la fecha, así que en los próximos días ya va a salir publicado por Boletín. Y luego ya queríamos informar de los socios, ¿no? Bueno, estamos, la verdad que estamos contentos porque dio un golpe de timón en un momento con Villeri y ahora cinco partidos al hilo y la verdad que estamos contentos y esperemos seguir así. Ahora viene la parte más dura con el octogonal también. Sí, la verdad que es una apuesta difícil, que sabíamos que la teníamos que hacer. Bueno, gracias a Dios se está dando resultados, el equipo se está dando lo que quiere el técnico y se ve la mejoría en la cancha, ¿no? Cada vez que juega se ve que el equipo ya está mejor. Bueno, lo bueno es que venimos en Alsa, justo ahora en cada última parte del campeonato y nos va a encontrar con un octogonal, con una planta bien, firme, y eso es bueno, ¿no? Porque nos llena de expectativas por el objetivo que nos habíamos propuesto este año. ¿Te cambia un poquito del tema? ¿La empresa está al día con los pagos? Por ahora está al día, por ahora está al día la empresa de Lugones. ¿Los jugadores ya nos enteramos el otro día por el tesorero que también están al día? No, no, se le ve en un mes, siempre vamos a estar un mes atrasados con los chicos, pero bueno, ya estaba hablando con ellos y bueno, pero igual en esta categoría estar un mes abajo creo que está al día también, ¿no? ¿Ya se arreglaron si se suben los premios también? Ya está todo a los lados, todo así, porque no se tiene que preocuparse en jugar y ganar, ¿no? Uy, menos mal, la verdad que se está jugando bastante bien, hacía rato que no veíamos jugar a un Atlanta bien, que abra la cancha con profundidad, defender bien, correr todas las pelotas, la verdad que nos salimos muy reconfortados el domingo. Y la verdad que sí, se está viendo un equipo protagonista, con un técnico que más allá de ganar, siempre sus cambios son ofensivos, así que bueno, eso es bueno y lo más bueno de todo es que los chicos están bien y nos, como dije antes, nos agarra justo en la última etapa del campeonato, viene al final para encarar el octagonal que va a ser difícil. Bueno, esto está fenómeno. Bueno, decime, ¿la pileta la vamos a tener este año? Sí, 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 la vamos a tener, ya está bastante avanzado, ya se terminó con toda la vereda pelimetral de lo que es la pileta y ya queda poquito para terminar de acercarla, hasta el baño discapacitado ya está todo armado, lo único que hay que poner son los arrepactos y las puertas, así que... Sí, vimos, los baldozones ya están puestos al costado de la pileta. Sí, por eso te digo, todas las veledas pelimetral ya están casi terminadas, así que queda poquito ya de obra para que venga el habilitador y podamos ya tenerlas para verano, ¿no? Mirá que José Rosembre ya se compró el patito para tirar el agua. Sí, sí, que vayan comprándose la zunga, ustedes. Mirá, cuando el día, los primeros vamos a hacer nosotros, vamos a ir José y yo con el patito y la zunga. Muy bien. Todos los días salimos de la buray y vamos a parar la pileta. Sí, 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 hay que aprovecharla ahora. ¿Qué te parece? Va a estar muy bueno. Ahora, ¿y el playón viene después o está al mismo tiempo que se están haciendo? No, 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 el playón hoy está parado, yo ya lo hablé de esto que... La prioridad de la pileta. Claro, hoy decidimos poner toda la gente ahí a trabajar en la pileta para poder terminarla como prioridad y después seguir con la demás obra, ¿no? Porque habíamos abierto muchos frentes y la verdad cuando abrís muchos frentes es muy difícil apretar, ¿no? Entonces decidimos hoy como prioridad hablarle a la pileta y bueno, después cuando terminemos esto seguramente vamos a arrancar con el playón. Por eso también están suspendidas las obras ahí de la pensión allá en la Bohemia y se van a reanudar el año que viene. Claro, claro, eso también lo hemos parado también por ese tema. Así que, bueno, nada. Pero bueno, lo bueno es que se ve una planta que está creciendo, se ve una planta firme con muchas obras y bueno, eso es lo lindo para el socio, ¿no? Que más que palabra lo puede reer y lo ve, ¿no? No solamente obras, sino ahora en el sub-20 de primera B tenemos tres jugadores. Sí, está Jiménez, Ismaíl. Ismaíl y Secaica. O sea que dentro de todo contra mucha gente que dice que se labura mal, se está laburando bien. Pues eso, yo vuelvo a decir lo mismo, uno a la gente le tiene que responder con hechos y no con palabras, ¿no? Porque como digo siempre, las palabras se las lleva bien, pero uno tiene que responder con hechos. Los hechos están en la lista y gracias a ver el tiempo nos va a ir dando la razón de todo este trabajo que estamos haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Ya que estamos hablando de los juveniles, si hay una invitación para ir a jugar con los juveniles de primera A, ¿se aceptaría ya para el próximo año? Y si habría una invitación, es lo que estamos hablando ahora, estamos viendo el tema de los costos, pero sí, sí, lo estamos evaluando, creemos que sería muy bueno que Atlanta pueda jugar en primera A, ojalá podamos acceder y no tendríamos que pedir esa invitación que no sabemos si nos acaba nada o no, ¿no? Pero bueno, el objetivo es acceder y si accedemos, se va a hacer eso, ¿no? ¿Hay algún pedido por los juveniles? ¿Algún pedido de qué? ¿De otros equipos para comprarlos? Por ahora no hay nada, todavía no me ha llegado nada. La verdad es que no me ha llegado nada, ni MC seguramente lo vamos a informar. No vendamos a ninguno por ahora. Por ahora no, pero bueno, sería bueno poder vender jugadores de Inferiores, porque eso hace a que pueda crecer la bohemia también. Sí, pero a Saqueira lo vamos a necesitar, acordate lo que te digo. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que cada uno de estos chicos que fueron a SU-23, que es algo muy bueno, puedan quedar y puedan afianzarse ahí, porque eso también nos va a dar un prestigio al club bárbaro y a los chicos también, así que bueno, vamos a apostar a que estos chicos, ya les he hablado con ellos, están muy ilusionados, los barranjes son todos para poder quedar en ese SU-23, ¿no? Gabriel, haciendo un resumen de este año, al principio del año se trajeron jugadores, siempre que traer jugadores es una apuesta, ¿no? Te puede salir bien, te puede salir mal, uno piensa que siempre lo mejor, además el pasado de los jugadores, de dónde jugaron. Este año no salió bien, hubo 12 jugadores que rendir, rindir bien como tiene que rendir, no rindió ninguno. Y lo que yo te pregunto, ¿no sería mejor el año que viene, en vez de traer 12, hacer mitad y mitad, apostar, en vez de apostar a jugadores experimentados, apostar a la mitad, 5, y 5 apostar a nuestras inferiores? Siempre que vos traés, te puede salir bien o mal. Yo te entiendo lo que vos decís, lo que pasa es que hoy Atlanta se encontraba con la necesidad de lograr el ascenso, ¿sí? Yo entiendo lo que vos decís, pero bueno, a ver, la dirigencia, uno tiene que pensar que quiere ascender, y entonces cuando uno quiere ascender, trata de hacer todo lo posible para poder lograrlo. Hoy tenemos un técnico que la verdad que se fija mucho en los chicos, pero eso es lo bueno, cuando tuvimos nuestra primera charla nos gustó mucho, y quedate tranquilo que nuestro técnico lo va a hacer, porque lo hemos hablado, y él tiene el mismo pensamiento que tenemos, así que quedate tranquilo por ese lado, porque va a pasar. Sí, sí, yo te digo porque aparte, me acuerdo también del Dream Team, que todos queríamos subir, trajeron como 20, y casi nos vamos al descenso al año que viene, al año que viene. No, yo creo que igual, a ver, seamos realistas, no fuimos regulares en el torneo, pero el equipo, la verdad que está haciendo una gran campaña. No, por supuesto. Y esperemos poder coronarla con el octogonal, con el ascenso, pero se apostó a eso, se apostó a ascender, se apostó a traer jugadores de la venta nacional, y cuando uno trae jugadores, tampoco saben cómo van a haber vivido. Exactamente. Fue un campeonato y al otro campeonato no funciona, ni nos ha pasado. Fue lo mismo con los jugadores nuestros, que Bonfigli el año pasado no pasaba nada, y este año... Bueno, ahí está, y él ha criticado, y decían, nos trajeron a un jugador que no hace goles, que tiene poco gol, y bueno, uno a veces tiene que arrancar al jugador, cuando cree en el cliente, y hoy no está dando satisfacción, y eso uno casi lo golea del campeonato, o sea que, en el rato no estábamos, así que, el jugador es así, y la verdad que si uno tendría la hora de visitar, y sabría que el jugador que trae va a rendir, estaríamos en primera, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, pero por eso te digo, a mi forma de ver, en mi opinión, apostar, seis de afuera, y seis de adentro. Entonces, por lo menos, apostamos por lo nuestro, y también apostamos por lo de afuera, pero le damos posibilidad, a los pibes nuestros, que son del club, y lo formamos nosotros, y nos van a salir más baratos. No, seguro, seguro, uno siempre cree eso también, uno no es necio en ese sentido, lo que pasa es que te voy a reiterar, cuando uno está con esa necesidad, de lograr el ascenso, a veces a los chicos hay que darle rodaje, y no es la conveniencia, para que uno está buscando el ascenso. Sí señor, eso también es verdad. Se nos cruza eso también, pero bueno, hoy más tranquilo, en el tema de, tenemos un técnico que mira mucho a las inferiores, que su segundo jugador quiere que sean inferiores, y si no lo encontramos, salir a buscar a algunos inferiores de primera, así que, que bueno, tranquilo, contento, y seguramente van a tener muchas posibilidades, los chicos. Bueno, la última pregunta, bueno, la mía por lo menos, es, ahora tiene que firmar contrato algunos chicos, ¿no? ¿Tres? que están ahí, por si no, si no quedan libres, y después, ¿cuántos contratos vas a hacer de inferiores? ¿Se sabe? No, pero la verdad que todavía no lo queremos solar, se termina el campeonato, también para, para que los chicos estén tranquilos, con la mente puesta en, en sus respectivos campeonatos, ¿no? no sería, no sería el cuadro en este momento, ¿quién le vamos a hacer y a quién no? Gabi, una, una preguntita, perdón, una preguntita, eh, ahora jugamos con, Fénix, Fénix, que se cruzan a armenios cuadros y tantas, bueno. O sea, es de la cancha de armenios sí o sí. La cancha de armenios sí o sí, y ahora me está haciendo el local de Fénix nuevamente. Eh, entonces, el playón, de donde estaba la pileta vieja, todavía, o sea, lo único que, lo único que está, tenemos que, todos, todos los cañones apuntando a la pileta. Sí, 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 hoy estamos con todos los cañones apuntando a la pileta, acatamos que, ya, ahora, fin del mes, el mes que viene, que tienes que apuntar las horas, y enfocaremos el tema. Aunque sea, el 30 de diciembre, el 31, tiramos la pileta sí o sí. Sí, 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 ¿hay alguna posibilidad? ¿O algún acercamiento de alguna empresa? ¿De la tribuna de Dorrego? Mirá, no, por ahora no hay nada, hubo en algún momento, eh, alguna, alguna no empresa, sino un cocheo que quería salir con el de Javi, y los dos. ¿Estamos escuchando mal? Estamos pariendo la comunicación. Hola. Hola. ¿Aló? ¿Nadien me escuchás? Sí, ¿Qué? Ay, se nos fue, se nos fue. Se nos está yendo, todavía no. Ahí está, ahora lo mejor. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, hubo en algún momento, alguna, alguna, algunas, como para, para encarar esa, 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 una, lo busco. También, justo, es un tema que vamos a hablar, eh, en el día de la asamblea, porque la idea nuestra es armar una comisión para, una comisión de, para la tribuna de Dorrego, para, para empezar a trabajar, ¿no? Así que, que eso va a ser algo que, que lo vamos a plantear el día de la asamblea, y, y tratar de armar esa comisión para empezar a trabajar en, en, en el tribuna, ¿no? Y ahí decía, uno de los puntos, el cambio de, del estatuto. Sí. ¿De qué, de, de, de algún punto en especial? Sí, sí, el tema de los socios, ¿no? Porque nos encontramos con, todos los socios que no pagan, de 5 millones de pesos, más o menos. me parece, me parece, me parece, de que, de que el socio que no pague durante. Ah, ahí se, no te escuchamos ahí. Hola. Ahora sí, el socio que no pague. No pague, vamos a, vamos a terminar la cantidad de meses, eh, eh, que baja automáticamente y que va, eh, pierde, pierde, de ser socio, se tiene que ser socio de vuelta. No te escuchamos, eh. en el campo, el socio, se está pagando. Claro. Y después, sobre la antigüedad del socio, para votar también, ¿va a estar el cambio? No, 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 la antigüedad, o sea, es la misma. Acá, lo que nos preocupa es, es que, ver que, que se hagan socios y que después no pagan, ¿no? Entonces, eh, por eso viene, que luego planteas el cambio en el estatuto, para que, que la gente tome conciencia y, bueno, y sepa que si no paga, perder la antigüedad. O sea, por, por lo menos un año tiene, si, si no paga por un año. No, no paga, no, un año no, si no, estamos hablando de entre cuatro y cinco meses, si, si el socio no paga, que automáticamente va a perder la, la antigüedad, y después, bueno, si se quiere volver a asociar, va a tener que esperar un año, o pagar la deuda que tiene, ¿no? Ajá. Bueno, escuchame una cosa, cada día las milanesas de pollo del restaurante, cada día son más ricas. Sí, me pregunté, ¿dónde comprará el pollo, Julián? ¿Dónde comprará el pollo, Julián? Bueno, muy amable, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Gabriel. Un abrazo, Gabriel. Chao. Chao, chao. Bueno, fue el presidente de Atlanta, Gabriel Greco, que muy amablemente, charló con nosotros, y nos puso al tanto de algunas cosas, que le están dando prioridad, a la pileta, y, y a los juveniles, y, y bueno, se va avanzando. Hacía muchos años, muchos años, que Atlanta no estaba avanzando tanto como estos últimos años. A algunos le podrá gustar, a otros dirá que es poco, a otros dirá que tendríamos que estar mucho mejor, pero se está avanzando. pero socialmente, socialmente estamos muy bien. Vamos al club, y vemos que ahí... Bueno, que la pileta ya, ya es el punto máximo, y en el estadio de buen hogar. Que todo cuesta un Perú hacerlo, ¿eh? Sí, pero bueno, mientras... Ojalá, Dios quita que sea como dijo Gabriel, Que antes de mil años, la tengamos habilitada, la pileta. ¿Te vas a poner la zonga? ¿Cómo? A ver, yo en mi caso, estábamos... Luisito de jugo femenino, vas a hablar. Antes, pará, pará. Antes, cortele. Cuando fue el tema de la fiesta, estábamos hablando con Hugo y con Espataro, y estábamos hablando de las cosas que hay que hacer, lo mucho que falta, porque es demasiado el laburo que hay que hacer en el club. Y la verdad que esto hay que hacerlo de a poquito, con esfuerzo, con muchísimo trabajo. Pero con inteligencia tienes. También con inteligencia. Porque, te explico, el club no es todo para jóvenes, chicos, chicas y adultos. Hay que pensar también en los más adultos. En la cancha de bochas. En la cancha de bochas. como Atlanta ha tenido. Y una de tejo para las señoras. No ocupa demasiado lugar. Y tenés actividad para la tercera edad también. Si no, no hay nada. Y otra cosa que quería poner yo, es que haya juegos de plaza para chicos. Pequeños, pequeños, ¿no? No vas a poner un chico de dos años, un tobogán de cinco metros. Tiene que haber dos clases de juego. Para mí, para mi criterio, un espacio para que haya juegos para chicos. Y el otro punto es, bueno, con respecto al club que está creciendo en distintas actividades. En mi caso, bueno, yo me involucré en una disciplina y la verdad que, en mi caso, a mí me encanta ir a esa disciplina y ver cómo va creciendo de a poco. ¿Qué disciplina? Bueno, cubrir el fútbol femenino. Claro está. Hablando de eso. Sí. Las chicas juegan el SOS contra... Chacarita. Sí. Cambiaron el... Culevillero de San Martín. Culevillera. Así es. Cambiaron los horarios, así que, en vez de las tres de la tarde, la reserva va a ser a las cuatro. Y a las cinco va a ser la primera. Muy bien. Lo que sí... Que la gente vaya a alentar. Vayan a alentar. Alentar nada más. Vayan a alentar, sí. Las otras chicas son de otra camiseta. No la putemos, no le damos nada. No, 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 nada. Atlanta tiene que recibir a todo el mundo bien. No, es un partido... Nada más. No tiene que ver ni agresividad, ni de un lado, ni en otro, ni negra, ni rubia, ni nada. No, no, no. Sí, no, no, no. No olvidaba. Es un partido de fútbol femenino y nada más. No se juega la vida, ni la familia, ni la nación. Nada más. Es un partido de fútbol. Sí, está bien. Entendamos eso. Es un clásico. Cada uno va a alentar a los suyos. Es un clásico para pedir fútbol de mujeres y hay que tener un poquito de respeto. No, yo te vi la otra vez que había fútbol femenino y estabas en un costado gritando ¡HUEVO, HUEVO, HUEVO! Sí, te vi. No, pero en serio, no, pero en serio, vayan a alentar a las chicas porque la verdad es... Me parece a mí otra que está chupando un huevo. Un saludo para Fernandito que hoy le tocó quedarse en casa cuidando a la abuela. Ahí lo tenés, al pelotudo. Bueno, vamos a ir cerrando. Escuchen mi operador. Teléfono, ¿eh? Llama Nelson. Nelson. Nelson, quiero hablar con usted. José. Bueno, un saludo a todos. ¡Pará! Y nos encontramos el martes que viene acá en la 91.3. Ahora con WhatsApp. ¿No diste el WhatsApp? No dieron ni el teléfono ni el WhatsApp. ¡Luisito, da el WhatsApp! Sí, pero yo te quiero. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, para el martes. Despedida, sí. Despídase. Carlitos. No, vos te dije, Luisito. Despídase. Bueno, así cortito nos reencontramos el próximo martes y nuevamente invitamos a la gente que se acerque el sábado que estén 15.30, 15.45, así ya vamos viendo a las chicas. Cada uno con sus sándwiches de milanes. Sí, el mate, lo que sea. ¿Vas a hacer de tu año, Luisito? Vamos a hacer de todo. Bueno, saludo a toda la gente de Atlanta, contento y nos despedimos con... Siempre fuiste vigilante el gallito. Un momentito. Un gran saludo a Virardi que fue a curir el señor. Esperemos que tenga éxito y bueno, a todos los muchachos de Manicombio y de Vuelva en Ascenso. Un gran saludo para ellos. A Capocha, a Tito, a todos los muchachos. A todos los muchachos de los viernes y a todos los que nos escuchan. Escúchenos, decíle. Escúchenos. Exactamente. Este programa está en esta mañana. Y al operador que le manda. Un aplauso al operador que es la estrella del equipo. Acá está en la terra rápida, che. ¡Tómatela! ¡Trono, trono! ¡Tómatela! Muchas gracias y será hasta el martes que viene. ¡Con el batón en la mano! No te confíes si no nos ves estamos todos camuflados. ¡Venga, cuidado!